No sé ni por dónde iniciar este vídeo, no sé, bueno pues ya, voy a contar un poquito del contexto de lo que surge, de lo que significa para mí Pues hablar de ellos, porque para mí han representado algo, una parte muy importante de mi vida La cual no voy a negar nunca y bueno quiero hablar desde, primero desde esa parte Sé que siempre que hago un en vivo principalmente, la gente siempre me pregunta por Chanón y por Chimal Y por eso es que pretendo aclarar todo, porque creo que, yo no pensé que merecieran una explicación Pero sé que sí es importante hacerlo para que pueda yo cerrar mi ciclo, porque no he podido cerrarlo Porque justamente siempre me lo recuerdan y estoy un poco harto de eso Y creo que ellos también deben de estar hartos y por eso quiero hacer este vídeo que ya por fin Cierre esta etapa de mi vida y que pues la vida ha sigo continuando como lo he hecho hasta ahorita Desde que nos conocimos hicimos match, hicimos una química muy especial que no había encontrado nunca en Youtube Nunca había logrado tener una convivencia chida con persona Logró traspasar el hecho de grabar un vídeo y tener que convertirnos en hermanas básicamente Entonces pues Pues ellos para mi significaron muchas cosas, obviamente significaron Una mano cuando no la sentía Significaron Una confianza en mí De saber que hacía cosas muy transgresoras o hacer cosas muy irreverentes Y siempre que les decía hagamos esto Siempre me decían sí Por eso es que tenemos aventuras muy Muy entrañables en Youtube Y de las cuales no me quiero deshacer nunca en mi vida Siempre que grabábamos eran risas interminables Y lo que salía en Youtube eran cosas muy pequeñas de lo que realmente vivíamos Ay yo no quería llorar Y puedo jurarles que el 99% de todos mis recuerdos han sido positivos Sobre ellos Y que aun cuando hayamos tenido un problema que para mi fue muy fuerte Nunca hablaría mal de ellos porque Perdón Para mi la hermandad significa muchísimo Y creo que justamente al ser comunidad siempre somos más vulnerables Y dentro de toda esa vulnerabilidad encontramos lazos tan fuertes Que no solamente significan una amistad Significan cosas que van más allá de todo eso Y por eso es que siempre logramos conectar muy fuerte como una familia Como cualquier familia siempre hay problemas La verdad es que durante todos mis años de amistad Nunca hubo problemas reales fuertes Y siempre subimos el uno para el otro En situaciones delicadas En situaciones felices En las fiestas En los videos Y nuestra unión rebasaba de verdad Todo lo que transmitíamos en internet El año pasado surgió un problema Un problema que nos expuso la verdad a los tres Yo sé que mi personalidad es muy fuerte Siempre lo ha sido Y cuando algo no está en mi control Y cuando siento que algo me afecta Yo no permito que nadie me haga daño Y entonces huyo Huyo de las situaciones Y corto tajantemente cualquier relación o vínculo Que sea hacia una persona o hacia una situación Y pues sucedió con ellos O sea si sucedió algo No voy a hablar del porqué O sea porque creo que en este momento No merece eso No le quiero dar más valor A justamente a todo lo que ya les había dicho A todas las cosas positivas que yo pasé con ellos Sé que todos cometemos errores Sé que todos largamos Y lo que sucedió fue un error Desafortunadamente mi personalidad No permite que yo pueda volver a tener una relación de amistad Tuvimos un problema Y el que decidió poner fin a la amistad fue yo O sea yo decidí eliminarles de todas partes Decidí bloquearles Y para mí era lo más sano No era que tuviera tanto odio O sea yo decidí poner el final a nuestra amistad Porque para mí era lo más sano para mi cabeza Para la salud mental Esto quiere decir que no Yo no le deseo el odio a ellos Porque ahí está Visto todo lo que pasamos Y sé que nada de eso fue mentira Todo fue tan bonito Pero justamente que a veces pasan situaciones que te rebasan Y que no me pueden rebasar mi salud mental Y por eso es que yo decidí que nos separáramos Al menos yo me separarme de ellos Porque para mí era lo más sano O sea para mí era mi estabilidad Y sentirme mejor No la he pasado bien No la he pasado bien Estuve dos semanas en cama tirado Y pues para mí fue muy feo No digo que ahorita no lo sea No digo que no los extraño Si los extraño Y que ya pues O sea no me pregunten por ellos No vale la pena preguntar un por qué Ni me gustaría que este video No voy a censurar los comentarios Porque no quiero evadir una realidad Pero tampoco me gustaría que inventaran chismes Porque los exponen a ellos Y me exponen a mí Y creo que lo único que quiero Es decirles que pues ya no me pregunten por ellos Que yo les deseo lo mejor a cada uno Que los mantendré en mi corazón Y decirles que Les agradezco Todas las veces que estuvimos juntos Que fueron momentos increíbles Que no tengo ningún rencor de nada De lo que haya pasado Pero pues la vida tiene que seguir Ha sido un tiempo difícil estar sin ustedes Pero sé que es lo mejor Y lo único que les deseo es que cumplan sus sueños Que lleguen tan lejos como ustedes se lo han propuesto Y pues ya Y que gracias por estar conmigo por tanto tiempo Y por estar conmigo en las buenas y en las malas Y pues ya Decirles que también nunca va a volver a haber una amistad Que no vamos a volver a estar juntos Pero que todo por mi parte está tranquilo Estoy muy bien Porque sé que forman parte de mi vida Y que es un pasado que no quiero olvidar De cual me cuesta a veces desprenderme Porque pensé que estaríamos juntos Porque pensé que estaríamos juntos Para toda nuestra vida Porque muchas veces nos lo planteamos I'm not who I used to be You say that everything changed You're right, we're grown So won't you slide away 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 ¡Suscríbete al canal!